Bienvenidos todos ustedes de vuelta a esto que es GameTurview Más de Perezoso Doom, más de este juego que ahorita ya se está poniendo un poquito más difícil De hecho me encanta porque este es uno de mis vehículos favoritos Es el vehículo más accionero que puedes tener en este juego Es una motocicleta que dispara misiles ¿Qué más puedes pedir en un juego? Quizá que esos misiles tengan cierres eléctricas en llamas Pero bueno, eso es otra historia En fin, Doom, estamos hablando acerca de lo que es el futuro En tu caso, hablando por ejemplo de aquí a 5 años O bien de aquí a 10 años ¿Cómo ves tu canal de YouTube o bien tus proyectos? Ya habías dicho un poco acerca de estudiar animación Pero por ejemplo de otros proyectos, ¿cómo los ves a futuro? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que predices? De aquí a 5 años, pues ojalá yo ya esté haciendo una serie Porque de verdad 5 años es bastante tiempo Pero si me fueran a preguntar Oye, ¿cuándo va a terminar tu canal? Porque yo creo que tiene que terminar No sabría decirlo, la verdad O sea, este año pues no, no me voy a ninguna parte El siguiente no creo Yo creo que sigo, porque sigo Pero no sé, 3 años La verdad es que no lo sé O sea, si de pronto ya estoy muy metido en mis proyectos O ya estoy haciendo una serie No me va a quedar tiempo para el canal No voy a tener una agenda muy apretada Porque pues yo no he hecho ninguna animación Pero yo me doy una idea pues de cómo es ese mundo Yo he leído de jornadas increíbles que no O sea, que algunos animadores hasta se van al hospital Algunos guionistas Algunos guionistas, oye, no Tienen dolores de cabeza horribles todo el día Y bueno, no me preocupa la verdad Hasta me entusiasma Y pues, lo pongo en duda, o sea, no sé De hecho, ¿qué te diré yo? Yo he vivido esa clase de experiencias Bueno, más que nada en el área de guionización Porque he trabajado yo más que nada en el área de producción de medios, ¿no? Pero créeme que no está muy lejos de lo que tú estás hablando Y te diré que sí es cierto A la gente le asusta Pero cuando uno ama esa clase de proyectos Este susto se transforma en euforia, ¿no? Que es, yo creo que el verdadero motor Que hace que la gente Trabaje esta clase de proyectos Que se quiera meter esa Y vamos a decir la verdad Esa chinga que se mete uno en esta clase de proyectos Sí, es bonito Por mí que me duelen las muñecas No importa O quizá porque yo estoy loco, ¿no? Pero no me importa ¿Quién no está loco en este mundo, eh? ¿Quién no está loco? Solo la gente que se cree normal Es la que está más loca Yo siempre he dicho Esa que dice que está en control Por favor, yo creo que ustedes son los que más descontrolados están Así es que, cuidadito con lo que dicen Eh, Dum, hablando también de ese mismo asunto Eh, ¿cuáles tú consideras que han sido los mayores desafíos Que has tenido a lo largo de estos años? Y estos desafíos, de todos estos desafíos ¿Cuáles crees que seguirán aquejando a esto que es tu proyecto? Que sigue en constante crecimiento Bueno, conforme al canal Sí, conforme al canal Conforme al canal, pues Ha sido relativamente fácil, oye Porque como ya te mencioné Mi equipo es lo que caiga, básicamente Sí Mi equipo es básicamente lo que caiga Y como puedo Y la respuesta ha sido positiva O sea, realmente no me he tenido que esforzar Para que la gente venga a mí Y por un lado sí me sorprende Porque, no sé De pronto la gente Le gusta pura porquería, la verdad Y en cuanto a proyectos así de Pues de hacer de animación y todo eso Yo diría que ni siquiera lo he iniciado Porque todavía ni viajo Y para mí es algo que todavía me atormenta Es algo que todavía me estresa Eh, conseguir dinero Viajar, eh Ajustar las fechas Sí me ha tenido algo Atareado ese Ese tema Entonces diríamos que la barrera principal Ahorita a futuro en tus proyectos Sería El clásico dios dinero Sí, sí, sí No solo es eso, ¿no? Pero sí Sí Válgame Todo, todo viaje de Perdón Todo Viaje de mil pasos Comienza con uno, ¿no? Así es que Y los, y los literales viajes Cuestan Sí Ojalá Ojalá y fueran gratis Y uno pudiera conseguir Eh, estos viajes De la manera Eh, que nomás fuera de Ah, bueno Tú nomás di que te fue bien Y nosotros te damos el viaje Y pues El viaje, perdón Y yo diría No, pues bueno, está bien Yo voy a decir que estuvo muy chido el viaje Ya con eso Pero no La verdad es otra La verdad Es que Todo necesita un esfuerzo Todo necesita Dedicación Y pues ¿Qué le podemos hacer? Eh, bueno Continuando con ese mismo asunto Eh, aparte de desafíos ¿Cuáles dirías que son? Eh Las mayores Las mayores fortalezas Que han Que han Permitido que tú puedas crecer Como Como generador de contenido O ya igual como Como youtuber Pues Fíjate que No lo sé O sea Simplemente como que A la gente Le llama La atención Mi personalidad O sea Para mal o para bien A la gente O le agrado O le desagrado Pero como quiera Se suscriben Les agrado O les desagrado Se suscriben Eso es lo extraño Sí Indirectamente pues Eso hace que Yo llegue a más personas Todavía Y es Válgame Diría Dirías tú Que la personalidad Que tu personalidad Es todo un ¿Cómo le dicen? Todo un caos Todo un Pero a mí me decían A mí me decían Algunos amigos Eres un imán de raros Como la gente Extraña del mundo Viene contigo ¿Qué te diré yo? ¿Qué te diré yo? Pero Yo diría más bien Más que raros Es de De cualquier cosa De cualquier Cualquier cosa Que tenga que ver Con Con el internet Dicen ¿Sabes qué? Es que eres un duende Del internet Y yo digo Sí Yo me considero El pequeño duende Del internet Hola Soy Twinkie Seré tu guía Del internet Sígueme por favor Y es eso Yo creo que esa es La manera en la cual Yo me podría describir Y es Creo que por lo mismo Porque la gente Se ha acercado a mí Porque saben que Este pequeño duende Del internet Nos puede guiar Por canales Que valgan la pena Y por gente Que Es interesante Y quizá por eso Todavía hay gente Que me sigue aguantando ¿No? Ah En fin Este ya es Un poquito Un poquito más Off topic Porque Yo sé que Tú me habías dicho Que tus orígenes De tu nombre Y más que nada De tu proyecto Fue por los videojuegos Vamos a hablar Ahora De este tema Que pues Muchas veces Es bueno platicar Nosotros aquí En este canal Principalmente Hablamos de videojuegos Y entre los videojuegos Nos gusta hablar De los comienzos De la gente Y los videojuegos En tu caso ¿Cuál considerarías Que fue el primer videojuego Que tú Empezaste a jugar? Bueno El primer juego Que yo tengo memoria De haber jugado Y que me haya gustado Fue el super mario bros El El clásico El clásico El 1 Por así decirlo El de NES Sí Y No sé Hasta el día Hasta el día de hoy Me parece un juego divertido Muy divertido No se me hace No se me hace que haya envejecido Tan mal Como otros juegos Como muchos otros juegos No se me parecen muy fáciles A Nintendo En general O sea Me gustó super mario Y de ahí se me dio Por comprar consolas Nintendo Así fue hasta la Nintendo Gamecube Ya con Wii Ya no Tuve la oportunidad De jugarlo Pero en otros lugares No comprado por mí Y pues De pequeño Me fanaticé mucho Con Pokémon Hoy en día Pues Como que le tengo cierto Repudio Ya a la franquicia ¿No? Porque siempre es lo mismo Y No sé Pero Incluso Con todo Y el repudio Digo Sí Siguen siendo juegos divertidos Y Y pues sí Nintendo O sea Sí he jugado De otras Compañías Pero Principalmente Mi experiencia Es con Nintendo Principalmente Un juego Que Que a mí me fascinó Fue Paper Mario The Thousand Year Door Yo creo que Mi favorito O entre mis favoritos Yo Yo no puedo Coincidir más Contigo Que Que Es el La cúspide De lo que vendría siendo El Paper Mario ¿No? Porque ya luego de allí Super Paper Mario Es un buen juego Pero es más Una curiosidad Que un juego Luego viene Muy fácil A mí me parece Que ese juego Lo hicieron muy fácil El Thousand Year Door Era más difícil Y No sé Yo sé que a mucha gente Valora demasiado El Mario RPG Pero no O sea El Mario RPG Que se la come Que se la come Al The Thousand Year Door La verdad Mucho mejor Sí Y luego Mira Vienen los Verás ¿Cómo se llaman? Sticker Star Y luego viene el Paper Jam Y No 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 Esos Vieras tú Que luego la gente dice Hey juega esos juegos Ya los jugué Y la verdad No son tan difíciles Si No tienen la historia Que tenía El El Thousand Year Door Era como una subversión Muy extraña De la típica historia De Mario ¿Sabes cuál es mi problema? Carecen de personalidad Carecen extremadamente De personalidad Los personajes Los NPCs Ya no son tan variados Eh Cambiaron Por ejemplo Eh ¿Qué te digo? Mmm Cambiaron mucho Los NPCs Que eran Personajes del universo De Mario Pero Modificados A maneras muy originales Eh Los cambiaron por No sé si Por Toads genéricos Y yo de Ah Qué horror Si No O sea Y el juego tenía muchos diálogos Hasta cómicos Podría decirse Y todos los personajes Como que Pues no Que Uy Qué personajes No Pero Eran distintivos Pues Si Exactamente Y Ay Dios De mi vida Ya sonó como Me van a decir Ay no está el fag Y esto Pero es que es la verdad No importa Yo soy Algo No está el fag O sea Me gustan Cosas Modernas Obviamente No Si Pero En videojuegos Si suelo preferir Los antiguos Y en anime Ya todos Me conocen Que Digo El anime Moderno apesta El de antes Era mejor Ajá Las caricaturas No tanto De hecho Las caricaturas Pasaron Pasó Acaba de pasar Por su Por una era dorado Por así decirlo Si Pero si Y la música Ni se diga También Me encanta La música De antes Detesto La música De hoy Si De hecho Hay mucho Hay mucho Que hablar De música Yo siempre He dicho Mi Mi tema Principal Siempre van a ser Los videojuegos Luego De ahí Viene Lo que andré Siendo El cine Y la animación Hablo Se Hablo mucho De ellos Y finalmente Viene la música Ya después De ahí Ya no sé Mucho Acerca de Ciencia Geografía Y esa clase De cosas Soy malísimo Pero de todo Lo demás Que es entretenimiento Uy sí Soy una persona Soy una chachalaca Que te puedo hablar De eso Todo el día Y toda la noche ¿No? Vieras tú Qué rápido Se está corriendo El tiempo Ya mañana Es viernes Y ya es Hora de dar cierre Así es que ¿Qué te parece Si el día de mañana Hablamos acerca De consejos Y por supuesto Acerca de De lo que andré Siendo Algunas palabras Para la gente Que nos estuvo Acompañando ¿Está bien? Ok Perfecto Entonces a ustedes Nos vemos el día de mañana Nosotros nos estamos Moviendo Así es que Sale Bye bye Muchas gracias Por ver este video Si te gusta No olvides Darle like Y compartirlo Con tus amigos Si quieres ver Más de nuestros videos Puedes darle click Aquí arribita En los videos Si te gusta Están botonesos También no olvides De comentar Compartir Y darle like Y si quieres Saber más de nosotros También puedes darle click A los links Que están aquí En la descripción Y darle like Comparte 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 Suscríbete Y darle like ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!